Uno más Caporales, vuelo de la sierra Y aquí está la sabrosura Karen Dejo belleza y elegancia en la pista ¡Feliz 28, Karen! Me encantan los caporales Y a mí bailaba esto en el colegio Sí, hace un poquito ¡Feliz! 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 ¡Feliz 28, Karen! ¡La gracia y frescura de la sabrosura! ¡Karen Dejó! ¡Las gotas puestas, los cascabeles te harán suspirar! ¡Vamos, Karen! ¡Feliz 28 para todos los peruanos! ¡Bombis de 8 distinto! Pero hay que estar más unidos que nunca ¡Vamos, Karen! ¡Noche roja y blanca! ¡Arriba Perú! Y ahora viene Michel Soifer ¡Ahora es el turno de Michel Soifer! ¡Eso es! ¡Tres, dos, uno más! ¡Y aquí está Michel Soifer! ¡Va! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Li depresión artística! ¡Michel Soifer! ¡Hoy 28 de julio! ¡Segundo enfrentamiento de baile! ¡Y nos vemos hasta la tierra de nuestro país! Porque soy capora, las botas puestas, los cascabeles, te harán suspirar. Quiereme como soy, venga, abriste como el sol, samba, muévete con sabor, venga, siente tu corazón. ¡Bien, Michelle! Las dos se colocan al centro, por favor, para escuchar qué es lo que tiene que decir la gran Lucía de la Cruz, que el día de hoy, una fecha especial, nos acompaña aquí en E.S.P. Ginita y Ampiero, escúchenme. Karen es maravillosa, una hija mía, la adoro con todo el alma. Igual que mi hija, el sol, Michelle Zoycer. Son maravillosas, para mí es algo increíble poder decir cuál de las dos, pero aquí tengo que elegir a la que más está de acuerdo cuando comenzábamos en el colegio. Estas eran las danzas que nos sacaban, siempre, vaporales. Y yo tengo que decirles que se queda, que se queda el sol. ¡Soyce! ¡Soyce! ¡Junta para los guerreros! Los guerreros comenzamos a ganar este enfrentamiento de la sierra y lanza el dado Michelle para ver cuánto puntaje sumamos. A ver, Michi, dale. Vamos por otro doscientos, vamos por otro doscientos. ¡Baila! 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 ¡Yo te entregué!